Desde los estudios de NTC, este es Noticias Uno. Científicos médicos advierten sobre condiciones para relajamiento seguro de la cuarentena. Colombia no parece contar con ellas. Hay sitios en Colombia donde no debería haberse. Alcaldes, gobernadores y congresistas aceptan regreso al trabajo y reapertura de la economía, pero ajustando las medidas a cada localidad. Secretario de Salud de Bogotá señala que la capital solo cuenta con la cuarta parte de los ventiladores que requeriría en el pico del contagio. Corrupción con los contratos para la población vulnerable. En Chocó hay una contratista que, como Dios, aparece en todas partes. 12.000 quejas por alto cobro de los servicios públicos del país. Llevan una hora jugando ahí. Aquí está, esta es la imagen del día. El gesto de los policías encargados de hacer cumplir las órdenes de distanciamiento social por la pandemia, practicando deporte en grupo del que prohibió el gobierno y compartiendo su saliva en botellas de agua en plena pandemia. Luego de conocer las imágenes, la policía ordenó una investigación contra ellos, sus auxiliares de cancha y el personal administrativo que aprobó el partido o que simplemente olvidó cumplir su obligación cuando vio a sus compañeros violando la ley. De esta historia hablaremos hoy. Colombia rompió su récord de contagios diarios por COVID-19. Llegó el día de hoy a 261 nuevos casos. Y lo peor es que ya tenemos nuevos focos de contagio que están en Amazonas y el departamento de Nariño. De tal forma que superamos la barrera de los 5.000 contagios en este fin de semana. Ignacio Gómez nos explica. Mal, pero en poblaciones es aún más destacada la del personal médico, que hoy suma 306 casos. En su mayoría se trata de enfermeros y enfermeras, que dentro del total suman 95. El personal médico que enfrenta el COVID-19 en el país en primera línea tiene ya 306 contagiados y 15 enfermos hospitalizados. Esta cifra equivale al 6.7% de todos los casos positivos del país. En su mayoría se trata de enfermeras. De hecho, el mayor número lo ocupan 95 auxiliares de enfermería y 42 profesionales. Le siguen 40 médicos, 11 terapistas de respiración, 5 instrumentadores, 6 saciadoras y 9 empleados administrativos. Bogotá también ocupa el primer lugar en esta cifra, con 104 profesionales de la salud infectados. En su mayoría compuesto por trabajadores del Centro Clínico de Lolaya y de la Clínica de la Paz. Seguido por Pereira, que tuvo su foco en la Clínica Los Rosales. Luego le siguen Cali y Santa Marta, con 25 y 21 miembros de su personal contagiados. Estos resultados muestran la desprotección del gremio de la salud, por falta de equipo de seguridad, por un lado. Imagínate como que le toca a uno. Y por el otro, las fallas en la formulación o acatamiento de los protocolos de prevención. Precisamente alertado por la migración venezolana de regreso al país, el alcalde de Pasto, junto con la gobernación de Nariño, establece un protocolo de seguridad para que los migrantes eventualmente infectados no contagien a otros en su camino de regreso. Un apoyo humanitario, que está el transporte, la alimentación y los materiales de bioseguridad para que lleguen. Y adicionalmente, se organizó con la policía un retén de control a la entrada de la ciudad. Un cerco para controlar a la gente que está viniendo ilegalmente del Ecuador y poder prevenir en este momento la situación en el municipio de Pasto. Ecuador, y más concretamente la provincia de Guayas, se convirtió en foco para Colombia y ha sido identificado como origen de 48 casos, desde que colapsó su sistema de salud. Y tanto colombianos como venezolanos comenzaron a buscar su camino de regreso a casa. Los tres organismos que vigilan la contratación del Estado, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, se unieron para investigar a aquellos que intentan robarse los dineros para atender a la población más vulnerable en medio de esta emergencia sanitaria. Guillermo Gómez. Mabel, hay miles de contratos locales y regionales en manos de los investigadores de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para examinar su legalidad. Pero ya hay casos de evidente corrupción. Por primera vez, los tres organismos judiciales y de control unen sus competencias para acelerar las investigaciones que, por presunta corrupción, iniciaron para castigar a los funcionarios públicos de alcaldías y gobernaciones sospechosos de robar dinero destinados a la población vulnerable en época de emergencia sanitaria. La Procuraduría inició actuaciones disciplinarias en 123 procesos por irregularidad en las contrataciones y sobrecostos en la adquisición de mercados que afectan a gobernadores y alcaldes en todo el país. Estamos hablando de 24 procesos disciplinarios en 14 gobernaciones, de más de 70 procesos disciplinarios en 56 municipios, está en la transparencia siguiente, y más de 24 procesos disciplinarios en entidades del orden nacional. En la Contraloría hay registros de 17.486 casos de dudoso destino para la atención del COVID por un valor total de 2 billones de pesos presuntamente comprometidos. Estos contratos han generado 108 alertas. Se han abierto 27 indagaciones preliminares, dentro de ellas están la gobernación del Valle del Cauca, el Cesar, Casanare, Tolima, Nariño, Guaviare y Bichada. Y dentro de eso se encuentra también el Ministerio de Defensa Nacional, la Armada Nacional por la compra de los tapabocas con un presunto sobrecosto de 1.269 millones. La Fiscalía General tiene 38 casos en etapa de indagación preliminar, con noticia criminal abierta con 41 funcionarios en Atlántico, Valle, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander. Las próximas semanas ya estaremos aquí con decisiones concretas de privación de libertad de muchos de sus funcionarios. Al menos contra cuatro entidades nacionales se abrieron indagaciones preliminares en dos de los tres entes, Finagro, el Ministerio de Agricultura, el Departamento de la Prosperidad Social y el de Planeación Nacional. En donde hay un aforado constitucional, en este caso con una noticia preliminar abierta, que es el Ministro de Agricultura. El Ministro Rodolfo Enriquecea está en la mira de la Fiscalía porque los dineros de Finagro, destinados en su mayoría a los pequeños agricultores, no han sido entregados. En cambio, los de los grandes productores ya fueron desembolsados en su totalidad. Los directores administrativos del Ejército de Cúcuta, Tunja y Usaquén, fueron retirados por cuenta de la compra de tapabocas con sobrecostos. Enrique Tapias tiene la historia. Mave, la decisión se publicó luego de que Noticias Uno le informara al Comando del Ejército sobre las compras con sobrecostos hasta de más del doble del precio en droguerías. Noticias Uno revisó los contratos de las centrales administrativas y contables del Ejército en Tunja, Cúcuta y Pasto para la adquisición de elementos médicos, quirúrgicos o de bioseguridad y se evidenció el costo excesivo de los tapabocas N95 en los tres casos. En Tunja se firmó este contrato entre la central administrativa del Ejército y la empresa Pacific Group and Business SAS. En este documento se detallan 11 productos y la cantidad de cada uno, pero no se describe el precio unitario. Solo se relaciona la cantidad sin informar los valores. Por ese contrato se pagaron más de 61 millones de pesos. En Cúcuta, el Ejército a través de la central administrativa también firmó un contrato casualmente con la misma empresa Pacific Group and Business SAS. En este caso, el valor del negocio fue por 51 millones 851 mil pesos. Revisando la lista de productos y sus precios, llaman la atención los tapabocas. Tapabocas N95, referencia 8210, marca 3M, o similar, fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado. Los tapabocas N95 se consiguen en promedio entre los 14 mil y hasta 16 mil pesos cada uno en el mercado. Sin embargo, el Ejército decidió pagar 39 mil 800 por tapabocas, es decir, un promedio de 24 mil pesos de más. En Pasto, el Ejército también compró tapabocas con precios altos. Según este listado, los tapabocas N95 fueron comprados en 447 mil 300 pesos la caja por 20. Es decir, que cada uno tiene un precio de 22 mil 365 pesos. En promedio, 8 mil pesos más caros de lo que se consiguen en el mercado. Noticias Uno le entregó los contratos al Ejército para consultar la situación y a través de este comunicado, el Ministerio de Defensa informó que ya se tomaron las medidas. De acuerdo con las primeras indagaciones, se ha determinado de manera preventiva retirar de sus funciones a los directores de las centrales administrativas y contables del Ejército Nacional en Cúcuta, Tunja y Usaquén, mientras se adelanta las investigaciones sobre contratos suscritos en estos lugares. Otros contratos fueron reversados al evidenciar los sobrecostos. Otros 114 contagios identificados se encuentran en las cárceles colombianas. Los presos señalan al INPEC de ser el responsable de distribuir el virus COVID-19 por gran parte del territorio nacional. Carlos Cárdenas. Mabel, los presos están en huelga de hambre en varias prisiones del país pidiendo prevención y escarcelaciones. Y la respuesta del Ministerio de Justicia es la promesa de una zona médica para la pandemia al interior de cada cárcel. En las últimas horas empezaron a salir de los centros penitenciarios los primeros 40 hombres y cuatro mujeres beneficiados con el decreto del gobierno que sustituye penas en prisión con detención domiciliaria transitoria por la emergencia sanitaria. Entre los privados de la libertad que irán a sus casas hay 25 condenados a menos de cinco años de cárcel, 13 que cumplieron el 40% de la pena, tres mayores de 60 años, dos pacientes de enfermedades catastróficas y un preso por delito culposo. Sin embargo, la cantidad de presos evacuados de las cárceles no soluciona el problema del contagio porque el hacinamiento tiene un nivel mucho más alto que el número que podrá salir. Otros presos siguen pidiendo más medidas para evitar la propagación de COVID-19. En la cárcel de Villavicencio hay confirmados hasta el momento 109 contagiados entre presos y guardianes. Nos declaramos en huelga de hambre desde las seis de la mañana exigiendo presencia del gobierno nacional para que se sienten en una mesa redonda para una reunión pronta para buscar soluciones verdaderas a la grave crisis que nos está confrontando en este establecimiento como la pandemia de COVID-19. La Fundación Internacional Cárceles al Desnudo señala en este comunicado que es posible que presos de otras cárceles se hayan contagiado cuando fueron trasladados internos que estaban en el centro penitenciario de Villavicencio y a quienes sí les confirmaron la presencia de COVID-19. Es importante recordar que excepto por la cárcel de Leticia la propagación fue generada por el traslado de internos desde la cárcel de Villavicencio a otros establecimientos carcelarios se desconoce si en Coiba Picaleña y Yopal Casanare a los internos trasladados ya les hicieron los respectivos análisis médicos. El director del INPEC aseguró que los internos de la cárcel de Villavicencio sanos serán ubicados en un sitio donde se les garantizará su buen estado de salud. Dar con claridad que no vamos a tener ninguna persona contaminada andando por las calles del departamento. Aquí lo importante es que toda persona que salga del establecimiento debe salir con la prueba siendo negativa. Vamos a habilitar al interior del establecimiento una carpa medicalizada dotada con capacidad suficiente para atender también la población que se encuentre padeciendo de este virus. En la cárcel La Picota de Bogotá donde hay cinco casos confirmados del virus los internos han decidido mantener la calma y evitar desórdenes. Se han tomado las medidas que ameritan en este caso el personal médico ha atendido y se ha aislado el personal de internos. En otras cárceles como las heliconias de Florencia Caquetá los internos siguen esperando más medidas para su protección. No hay suministros para la prevención de tapabocas exponiendo al personal de guardia interno y no nos han dado ninguna oportunidad de salubridad. Los privados de la libertad que seguirán pagando sus condenas en sus casas deberán cumplir el aislamiento social su pena de volver a la cárcel. Mientras el resto de colombianos se confina en casa y cumple con la restricción de no hacer deporte 14 agentes fueron descubiertos jugando un partido de fútbol en su club. Aquí está Juan Fernando Barona con la historia. Mabel el director de bienestar de la policía anunció la apertura de una investigación disciplinaria y el inicio de otra que podría derivar en cargos penales por violación de medidas sanitarias. No solo a los deportistas sino también a quienes autorizaron y vieron el partido ignorando la orden presidencial. Aunque el presidente Iván Duque aseguró que el fútbol profesional colombiano no volverá hasta que estén todas las condiciones de bioseguridad y salubridad dadas y que no es posible hacer deporte en grupo hoy se disputó un partido de fútbol en el centro de agentes y patrulleros de la policía en Bogotá. Toda actividad deportiva está suspendida mundialmente pero en el club de la policía de sus oficiales de la calle 26 con el 68 no. Llevan una hora jugando ahí. Como si se tratara de un campeonato mundial los 14 jugadores siete de un equipo y siete del otro salieron a la cancha en pantaloneta con canilleras y guayos y sin tapabocas. Quisiera saber por qué en el club de la policía sí puede jugar fórmula. El partido era tan intenso y emotivo que cada pelota se disputaba como si fuera la última y se celebraba cada gol. En el entretiempo los jugadores un poco cansados quizás por la inactividad física de la cuarentena se hidrataron sin importar que el contagio por coronavirus se da en su mayoría por la saliva. Al cabo de una hora de partido los exhaustos jugadores decidieron darlo por terminado que al parecer fue para el equipo rojo y mientras se felicitaban unos con otros un agente de la policía con tapabocas apareció se acercó a ellos y les hizo caer en cuenta que el partido había sido grabado. Cuando se estaban yendo del campo de fútbol los famosos futbolistas se percataron de la cámara de Noticias Uno y de la que se despidieron con sus gestos característicos a la prensa El general Silverio Suárez rechazó el partido de fútbol y desde el mismo campo en donde se disputó el encuentro aseguró que se adelantara una investigación no solo a los futbolistas sino a los oficiales encargados que permitieron que se diera el encuentro Se van a hacer las investigaciones frente a las personas que estaban participando en ese partido como frente también a las personas que no ejercieron control frente a nuestros funcionarios El gobierno determinó que a partir del próximo lunes 27 de abril los colombianos podrán realizar una hora al día actividad física pero de manera individual Curiosamente se venden más perfumes con la población confinada que por las calles lo que indican los indicadores Según las cifras de la Asociación de Centros Comerciales durante la cuarentena la venta de bebidas alcohólicas ha aumentado en un 12.3% la de joyería en un 17% la de artículos de salud en un 33% y artículos de limpieza en un 49.2% Esto indica que el encierro nos enseñó a oler rico en casa Esto es lo que indican los indicadores La patrulla aérea que en otros tiempos estaba absolutamente dedicada a rescates ahora se dedica a apoyar las misiones médicas ha realizado más de 100 vuelos llevando equipos de protección para el personal sanitario y también para recoger muestras de COVID-19 en regiones apartadas del país La patrulla aérea colombiana organización que nació hace 53 años viaja cada mes a los pueblos más apartados del país para que su equipo médico examine durante extensas jornadas de tres días a un promedio de 700 personas incluso realice procedimientos quirúrgicos Ahora en época de pandemia está ejecutando una tarea de solidaridad con mayores riesgos Los 70 pilotos y 45 médicos de la patrulla están cumpliendo la misión de recoger las pruebas de COVID-19 en las poblaciones de difícil acceso por tierra y a las que tampoco pueden acceder aviones de mayor tamaño Estamos ya 100 vuelos en este apoyo a la presidencia de la república y al INS hemos ido a más de 15 ciudades en diferentes regiones de Colombia y esperamos seguir apoyándolos También lleva elementos de bioseguridad al personal médico de los pueblos más humildes del litoral pacífico Este gran aporte que han hecho para Buenaventura Nosotros no teníamos ningún tipo de material de protección Hoy estamos saliendo para Valle Solano tenemos que entregar elementos de protección personal para los médicos de jurado Valle Solano y Nuki La patrulla aérea ha donado a los trabajadores sanitarios de las regiones más pobres del país paquetes con gorros guantes polainas batas desechables tapabocas convencionales máscaras N95 gel antibacterial y jabón desinfectante Porque realmente no teníamos tapabocas como ustedes saben los tapabocas N95 son muy difíciles de conseguir nosotros no teníamos ni batas quirúrgicas ni tampoco ni las batas que van por debajo Estos médicos voluntarios y pilotos que prestan sus aviones y donan sus días de descanso y trabajo para ayudar completaron tres semanas enfrentando fuera de los riesgos permanentes los peligros que imponen las inclemencias del tiempo de lluvias hemos entregado a la fecha kits con elementos de protección a más de 50 hospitales en el litoral pacífico en Nariño cerca a la frontera con Ecuador hemos ido a las IPS indígenas de César y Magdalena de la mano contra la perla y con Fundación Pro Sierra hemos podido llevar a las IPS indígenas protección para los médicos y seguimos unidos por la Sierra Nevada muchas personas que están trabajando que son héroes muchos de ellos silenciosos en algo que se llama la patrulla aérea para enfrentar el coronavirus la patrulla aérea seguirá sumando horas de vuelo para ayudar a otros equipos médicos que luchan en medio de su inmensa pobreza contra la COVID-19 y espera que muchos voluntarios se unan a su causa los criminales reorganizados en redes de tráfico y extorsión con disidentes de la FARC han aprovechado el confinamiento en todo el país para atacar y asesinar a líderes que estaban en medio de la sustitución de cultivos ilícitos Patricia Uribe Mabel los voceros de Naciones Unidas le están pidiendo al gobierno no meter en cuarentena las investigaciones contra los autores de estos crímenes pues su accionar se ha vuelto cada vez más sangrientos desde que sus víctimas están confinadas la matanza a líderes sociales a manos de los sicarios continúa sin que el estado pareciera tener poder o interés en frenarlo esta semana seis voceros comunitarios fueron asesinados cuatro de ellos el mismo día en tres departamentos diferentes Cauca Nariño y Magdalena el miércoles pasado en el municipio de Santander de Quilichao Cauca el reclamante de tierras Hugo de Jesús Giraldo murió después de recibir múltiples impactos de bala en la puerta de su casa dos de fusil ese mismo día en otra población caucana el tambo dos integrantes del consejo comunitario afro renacer Jesús Albeiro Riasco y Andrés Sabino también fueron víctimas de atentados cometidos por hombres encapuchados y armados en un audio obtenido por Noticias Uno se da información sobre esos hechos entonces ya la comunidad les dice que vea que no los maten que los destierren que digan quién son y en eso sacan a Yori y a Sabino dos pelados y los llevan a Mayacito y los matan son la disidencia ayer viernes en Almaguer pueblo de la región caucana el campesino promotor del programa de sustitución de cultivos Floro Zamboní fue asesinado en forma similar a la de los otros líderes cerca de su vivienda y frente a sus familiares ayer también en horas de la mañana desconocidos asesinaron a Alejandro Ginás en la zona rural de Santa Marta era defensor ambiental y se oponía a los planes turísticos que promocionan las visitas al parque Tairona defender los derechos humanos sigue siendo una labor de alto riesgo en Colombia por la frecuencia inusitada de los crímenes y la inactividad de Colombia la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet se pronunció sobre esta ola de asesinatos de líderes sociales a través de su portavoz en Ginebra Rupert Colville Bachelet lamentó que el aislamiento que el aislamiento obligatorio del país debido al coronavirus favorezca por ausencia de las autoridades civiles y militares la violencia contra las comunidades campesinas afros e indígenas por su parte del representante del representante para Colombia de la señora Bachelet Alberto Brunori puntualizó que las comunidades indígenas se encuentran en una situación crítica debido a que a sus precarias condiciones de vida ahora se añade el descuido del gobierno central en la emergencia sanitaria producida por la pandemia se enfrentan a pobreza discriminación falta de acceso a la salud nutrición y conflicto armado y por ende desplazamiento forzado fuera de su territorio entre otros factores en los tres meses y medio del año 2020 han sido asesinados 84 líderes comunitarios en varias zonas del país y 24 excombatientes de las FARC según el mapa diseñado por Indepaz sobre el tema y también les tenemos buenas nuevas un grupo de ingenieros en el Valle del Cauca y en el Departamento del Cauca se unieron para crear un respirador artificial que ya avanzaba en certificaciones en Europa especialmente en España después de la ciudad de Bogotá el Departamento del Valle del Cauca registra el más alto número de contagios de COVID-19 en el país para tratar de evitar que se incrementen las afectaciones en la salud humana debido a la pandemia 20 ingenieros de la Universidad del Valle y de la Universidad del Cauca se ingeniaron un respirador de bajo costo logramos identificar un proyecto que estaba en una fase muy avanzada en España concretamente en Asturias y lo que hicimos fue tomar esos diseños iniciales para comenzar a hacer nuestro prototipo analizaron los diseños de respiradores españoles y los desarrollaron con materiales más económicos y técnicas más eficientes nosotros estamos encargados de la interfaz de usuario también del diseño hardware en la electrónica y en la fabricación en torno CNC y fresa CNC de los prototipos se sumaron tantas ideas por parte de profesionales de la medicina y de estos 20 ingenieros que en solo dos semanas diseñaron tres tipos de equipos de ventilación tendríamos la capacidad de poder producir 50 prototipos de estos por día todo esto con el fin de poder llegar hasta esas personas que más lo necesitan la construcción de estos respiradores está basada en compresores que regulan la entrada de aire y la sincroniza con el suministro de oxígeno al paciente los ingenieros que desarrollan el proyecto se concentran en Cali y en el municipio de Florida Valle y también en Popayán y en el municipio de Santander de Quilichao Cauca este proyecto ya se encuentra en que todos sus prototipos están pasando una fase de pruebas y nos disponemos a tener la certificación ante el INVIMA están buscando el desarrollo de la ciencia además han aparecido un número importante de personas ofreciendo los productos hechos por ellos sobre todo de los de protección personal la creatividad de nuestros muchachos está funcionando la secretaria de salud vallecaucana asegura que cada vez aparecen más jóvenes de la región dispuestos a aportar ideas y trabajos para enfrentar la pandemia las batas los mamelucos ellos están hay un grupo muy importante de personas construyendo haciendo cosas hay una industria de tapabocas muy interesante este grupo de ingenieros espera contar con ayuda externa para adquirir los materiales con los que podría masificar la construcción de los respiradores criollos la feria del libro tan famosa en nuestro país fue aplazada no cancelada y ahora se encuentra al alcance de nuestras manos de manera virtual cada año por esta época la feria internacional del libro de Bogotá uno de los eventos literarios más importantes del continente abre sus puertas a miles de escritores que esperan esta fecha para publicar sus libros este año se realizaría su 33ª versión con autores de los países nórdicos como invitados especiales pero la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo obligó a que la feria se hiciera presente con algunas conferencias virtuales esta semana se iniciaron las telecharlas bajo el título Filbo en Casa en la primera intervino el historiador francés Roger Chartier quien dialogó con más de 500 asistentes que lo acompañaron remotamente por Facebook Live durante más de una hora y media para dialogar sobre el futuro de los libros otras reuniones interactivas de la feria del libro en casa tienen como eje las lecturas en cadena y en voz alta con el escritor colombiano Ricardo Silva quien todos los días comparte capítulos de su libro Historia Oficial del Amor desde la cuenta de Instagram de la feria después de las 9 de la noche mañana domingo la gente estará enfocada en los niños quienes tendrán actividades desde las 10 de la mañana también por Facebook Live aunque las cifras de la feria versión presencial del año pasado superaron todas las expectativas económicas y literarias entre escritores presentes títulos disponibles negocios y eventos la virtual de este 2020 puede significar un abrebocas para un evento de la misma magnitud pero de manera presencial en el segundo semestre del año o cuando la pandemia lo permita en una teleconferencia virtual donde participaron congresistas investigadores y médicos científicos consideraron que el relajamiento de la cuarentena debe cumplir varias etapas iniciales para evitar un contagio masivo en el futuro Eduardo López Júquer Mabel los hospitales deben tener mayor presupuesto y número de camas de cuidados intensivos hay que hacer muchas más pruebas en busca de los asintomáticos y los inmunizados y definitivamente hay que contar con mucha disciplina social relajar la cuarentena en todo el país y permitir que 4 millones de personas salgan a trabajar pasado mañana lunes es un riesgo que podría desbordar la capacidad de atención médica en todo el país cuando el contagio se acelere así lo aseguraron especialistas e investigadores si se retoma la vida social tal como era antes que en promedio sería aproximadamente 3 3 contagiados por cada 3 contagiados adicionales por cada contagio una presión grandísima sobre el sistema de salud los científicos sanitarios reunidos virtualmente por 3 senadores con 2 funcionarios del gobierno nacional señalaron que el país no cuenta con información específica ni con las herramientas requeridas para enfrentar un incremento de contagios el país tampoco ha realizado el número de pruebas necesarias para tomar la decisión de relajar la cuarentena controlar la transmisión y la principal una de las principales pruebas que nos ha servido y nos sirve para controlar la transmisión es la prueba molecular otro aspecto señalado como riesgoso para reducir el aislamiento es la centralización de las políticas públicas en salud además del debilitamiento económico de los hospitales por buscar comprar tiempo para fortalecer el sector hospitalario en Colombia veamos a este haciendo un esfuerzo inmenso pero quedándose sin flujo de caja los análisis de los especialistas aumentaron la preocupación de los senadores además del senador barreras los otros congresistas que promovieron el debate de los científicos de la salud fueron Iván Cepeda y el también médico Juan Luis Castro un grupo de alcaldes gobernadores y líderes políticos enviaron el día de hoy una carta al presidente Iván Duque para decirle que están de acuerdo con la flexibilización de las medidas en medio de la cuarentena por COVID-19 pero que cada caso es específico y cada población diferente Iván Serrano en el mismo sentido lo expresado por los científicos reunidos hoy virtualmente con los congresistas para debatir la oportunidad del relajamiento de la cuarentena se pronunciaron ayer alcaldes gobernadores congresistas y líderes políticos le solicitamos al gobierno nacional concertar la gradualidad del retorno al trabajo con las autoridades regionales y las alcaldías de las ciudades más grandes de modo que vaya autorizando la activación en la medida en que cada ciudad y región estén listas para garantizar que se preservará la vida de los seres humanos 29 alcaldes 2 gobernadores 8 senadores 9 representantes a la cámara y 17 líderes políticos de todas las regiones del país aunque manifestaron que comparten con el gobierno Duque la apreciación de que es posible reincorporar algunos sectores a la actividad productiva también le solicitan al jefe de estado concertar con los mandatarios locales los tiempos e intensidad de la reanudación de las labores que implican acercamiento físico y movilización pública en cada lugar el presidente aceptó la sugerencia los alcaldes son los llamados a garantizar el cumplimiento de esos protocolos ellos con los procedimientos que van a señalar van a garantizar que cumplamos con esos compromisos en materia de bioseguridad la alcaldesa de Bogotá ya le había solicitado al mandatario dos semanas de plazo para preparar la ciudad para el desplazamiento de todos los trabajadores de la industria de las manufacturas secuencial por sectores y empresas de manera gradual no todas las obras y empresas del tiempo sino las que vayan cumpliendo los tres protocolos indispensables el de bioseguridad el de salud pública y el de movilidad segura la alcaldesa enfatizó en los riesgos que supone para la capital el regreso simultáneo a la vida laboral de cerca de 460 mil trabajadores todavía estamos practicando muy poquitas pruebas todavía no tenemos la capacidad de hospitalaria ni de unidades de cuidado intensivo suficientes en el modelo más conservador Bogotá tiene que tener para poder hacer una apertura un poquito más amplia por lo menos dos mil unidades de cuidado intensivo solo para UCI hasta el día de hoy solamente tenemos 545 al parecer las dos medidas serán aplicadas al tiempo dentro de 36 horas al amanecer del lunes miles de obreros saldrán a trabajar de acuerdo con el permiso del gobierno nacional y otros miles tendrán que cumplir con las restricciones impuestas por los alcaldes de las ciudades en que habitan en materia de horario de desplazamiento normas de distanciamiento e indumentaria de bioseguridad por su parte el secretario de salud de Bogotá notificó al gobierno nacional que tiene una cuarta parte de respiradores para atender el pico de la pandemia en el momento de producirse y lo más grave es que no tiene como responder si no es con el apoyo del gobierno central en este momento Bogotá no tiene como incrementar el número de camas en cuidados intensivos necesarias para atender a contagiados con COVID-19 nosotros no podemos hacer más de lo que estamos haciendo porque el crecimiento de más unidades de cuidados intensivos desgraciadamente ya no depende de nuestra voluntad nosotros incluso tenemos todo el interés en comprar respiradores pero no hay no hay oferta de respiradores por eso el distrito depende de los respiradores que logre adquirir al gobierno nacional para la atención de la pandemia entonces estamos confiando en que el propósito que ha corrido el ministerio de salud la gerencia de COVID del doctor Guillermo Plata de buenos frutos y esos 2500 respiradores o 2600 respiradores de los que habla el ministro Ruiz pues empiecen a llegar la semana entrante a Colombia de esos respiradores que se espera que lleguen al país en los próximos días Bogotá aspira que se le asigne un número proporcional al de sus infectados y a Bogotá le correspondan como esperaría yo el 40% ¿por qué? porque tengo el 40% de los infectados pero si no llegan esos respiradores no tenemos como subir en capacidad de cuidados intensivos se espera que el pico de la enfermedad llegue en junio para ese momento Bogotá tendría que haber implementado en 200% la capacidad en unidades de cuidado intensivo porque vamos a necesitar crecer hoy tenemos 540 camas de cuidados intensivos en Bogotá dedicadas al COVID de ellas tenemos ocupadas el 25% y mi propósito es que lleguemos a mil camas de cuidados intensivos para COVID de aquí al 11 de mayo y que lleguemos a dos mil camas de aquí al 25 de junio de momento Bogotá ha podido ampliar la capacidad de camas hospitalarias de baja intensidad en cerca de 250 en Corferias pero por otro lado hay represamiento en el análisis de 3.500 pruebas por falta de reactivos en el mercado para procesarlos la gerente de la fundación que le cobró al departamento del Chocó 2 mil millones de pesos por charlas en medio de la pandemia del COVID-19 tiene un historial que nos amplía Juliana Ramírez Delicarios Mosquera representante legal de la empresa fundación Chocó Saludable con quien la gobernación del Chocó firmó el polémico contrato por 2.091 millones de pesos para dar charlas de prevención sobre el coronavirus lo que ocasionó la suspensión del gobernador Ariel Palacios ya había firmado hace seis meses un contrato similar por 1.500 millones de pesos con la misma gobernación en esta ocasión lo hizo a nombre de la fundación Etnodesarrollo Social que curiosamente tiene el mismo NIP de la fundación Chocó Saludable con la que se presentó para este nuevo contrato la fundación Etnodesarrollo Social y ojo con esto es exactamente la misma fundación Chocó Saludable que firmó el contrato de días pasados creemos que acá hay gato encerrado a principios del año pasado la misma contratista del ICAR en Mosquera intentando conseguir un negocio con el Instituto de Bienestar Familiar Regional Chocó solicitó personería jurídica para la fundación Etnodesarrollo Social trámite que le fue negado por no cumplir con los requisitos la negociante Chocuana parece multiplicarse en los registros oficiales también apareció en la base de datos del CISBEN 3 con un puntaje de 32,94 lo que le da la posibilidad de recibir ayudas económicas del Estado de manera permanente es decir a la luz del Estado colombiano esta persona es considerada un individuo en situación de extrema vulnerabilidad económica y por tal razón se hace acreedora a los apoyos económicos del Estado colombiano el gobernador Palacio del Partido Liberal fue suspendido esta semana por tres meses por la Procuraduría mientras investiga sus conductas y si éstas lo hacen candidato a sanciones disciplinarias que se agravarían por desviar dineros para la atención de la emergencia sanitaria en asuntos pocos claros la Fiscalía también deberá poner la lupa sobre la contratista Delicaren Mosquera y su secretaria Nuria Evernín Maturana quien figura como funcionaria de la Alcaldía de Quibdó esta persona muy posiblemente está siendo utilizada como testaferro para firmar esos contratos y por lo tanto las autoridades tienen que identificar quién es el determinador de estos negocios jurídicos Noticias 1 pudo establecer que Delicaren Mosquera es familiar de un individuo vinculado a un escándalo de salud que envió a la cárcel al anterior alcalde de Quibdó uno de cada tres contagios se encuentra en los Estados Unidos que mañana llegará a un millón de contagios según las cifras que reportan el día de hoy cabe mencionar que también a esto se suman aquellas personas que empezaron a aplicarse cloro en la piel y a tomar cloro por recomendación del presidente Donald Trump Camilo Galán En Estados Unidos aumentaron hoy los casos de envenenamiento por desinfectante luego de la sugerencia del presidente Donald Trump de inyectarse cloro para limpiar el cuerpo El centro de envenenamiento de Nueva York reportó más de 30 llamadas de emergencia relacionadas con el uso de productos de limpieza y otras 100 llamadas en el resto del país por situaciones similares aunque horas después el mandatario dijo que se trataba de un sarcasmo Estados Unidos está a punto de alcanzar la cifra del millón de contagios mientras las víctimas mortales ascienden a más de 53 mil siendo el país más afectado por la COVID-19 En Italia mientras las autoridades continúan imponiendo restricciones de bloqueo y los guardacostas patrullan el mar el presidente italiano Sergio Mattarella en una Roma desierta marcó el 75 aniversario de la liberación del país de la ocupación alemana mientras miles de italianos salieron a sus balcones con banderas y al unísono entonaron canciones antifascistas En Alemania uno de los primeros países en iniciar la transición a la normalidad después de controlar la curva de contagios cerca de 800 manifestantes salieron nuevamente a las calles de Berlín pues no están de acuerdo con las medidas impuestas por el gobierno para evitar más contagios y exige que se cumplan sus derechos constitucionales aunque por un momento los manifestantes desafiaron las reglas del aislamiento social la policía pudo dispersar la multitud pese a todas las promesas de cobros bajos en los servicios públicos la población dice estar muy afectada con la llegada de las facturas en el día a día la superintendencia también ha informado que ya ha recibido 12 mil quejas de usuarios que dicen no estar de acuerdo con lo que les facturan tras la oleada de quejas en todo el país por el incremento en las tarifas de energía la superintendencia de servicios públicos señaló que ya se requirió a las empresas prestadoras del servicio para que expliquen las razones hemos estado haciendo las acciones con las empresas precisamente para que corrijan la situación de la decisión de facturar por promedio hemos requerido a todas las empresas de energía para que nos primero que todo nos expliquen de acuerdo a la funcionaria las tarifas de energía cuyos cobros han sido promediados deben tener justificación pues solo se puede hacer si los funcionarios de la compañía de energía no tienen acceso a los contadores el usuario tiene que elevarle la queja al prestador y decirle mire yo llevo cerrado usted no me puede facturar por promedio porque efectivamente pues el promedio es de meses desde que inició el confinamiento en marzo hasta ayer viernes la superintendencia ha recibido más de 12 mil quejas la mayoría de ellas por cobros en facturas de energía eléctrica recibimos un total de 12 mil 838 reclamaciones y ahí pues hay por un lado recursos de apelación como le explicaba en el procedimiento que le expliqué hace un rato y hay otro porcentaje que son derechos de petición entonces los servicios públicos más reclamados el de energía eléctrica con un 36% después de que se hagan las reclamaciones en las facturas promediadas el usuario tiene la posibilidad incluso de que se le regrese el dinero cobrado de más a través del portal terresuelvo.superservicios.gov.co es posible hacer las reclamaciones a las empresas de servicios públicos y su registro queda en la base de datos de la superintendencia para hacer trazabilidad de la misma y conocer cómo se resolvió El líder supremo de Corea del Norte Kim Jong-un está en el día de hoy conectado a algunos aparatos de supervivencia según reportan algunas agencias internacionales luego de ser operado por una afectación que tuvo durante esta semana en su corazón Noticias del Mundo en Noticias Uno Los rumores sobre la muerte o el estado vegetativo en que estaría el joven dictador de Corea del Norte Kim Jong-un son cada vez más creíbles por haber sido publicados en medios serios de varios países asiáticos Desde el 11 de abril pasado no se ha visto en público al líder absoluto de ese país comunista estrecho aliado de China y contradictor amenazante de Estados Unidos Kim de alrededor de 36 años habría sufrido un desmayo hace dos semanas y habría sido intervenido de graves problemas cardíacos ocasionados por su obesidad y exceso de tabaquismo Según las noticias recientes el líder norcoreano no habría podido superar la cirugía en ese país cuyos medios de expresión están fuertemente controlados no se habla del asunto pero en las naciones vecinas la preocupación por la sucesión política aumenta y en otras noticias internacionales con incidencia en Colombia el Papa Francisco nombró hoy nuevo arzobispo de Bogotá después de aceptar la renuncia de Monseñor Rubén Salazar quien conservará pese a su retiro de esta dignidad el grado de cardenal en su reemplazo llegará el actual arzobispo de Popayán Monseñor Luis José Rueda Aparicio de quien se dice que es más cercano a la línea ideológica del Papa Monseñor Rueda ha sido expreso partidario del acuerdo de paz con las FARC acuerdo que contó con el apoyo del pontífice nos vamos pero nos vemos mañana a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias y también en las redes sociales los esperamos con las buenas noticias del fin de semana a ustedes gracias por elegir la independencia y hasta mañana